de la clasificación de nuestro equipo para los cuartos de final. Botello, analizamos el once del Betis. Perfecto Isidro, de manera breve, después de escuchar a Pellegrini, pues podemos, bueno, más o menos poder descifrar algunos de los aspectos de este once, muy parecido a lo que viene realizando el técnico chileno, sobre el 1-4-2-3-1. Importante la incorporación de Bravo por un matiz interesante, o sea, es una presión muy arriba, va con dos puntas normalmente, incluso tres. Necesitamos que el portero pida la pelota, pida el balón, para que nos dé tiempo al resto de los futbolistas, al resto de la defensa, a abrir la línea y evitar que la presión alta sea efectiva. Para eso, el rol de bien Guido, bien William en salida de balón. Seguramente Guido más defensivo, lo cual permite que William Carballo utilice su juego para buscar el balón en defensa y llevarlo hacia el carril contrario. Normalmente a la zona de los medias puntas, lo decía antes Eduardo Carrillo, tal vez canales de media punta en esa posición de 10 de Nabil Fekir, alternando incluso la posibilidad de jugar con Rodri y también la posibilidad de alternar con William. Por lo tanto, dos futbolistas véticos para sacar el balón jugado ante un Osasuna, que normalmente tienen mucho caudal ofensivo por carril central. En las bandas, Luis Enrique como extremo, recuerden que en los últimos escenarios tácticos lo vemos también como un segundo a punta, eso es muy interesante para que pueda fluir por el costado diestro. Sabalí vuelve al once titular, veremos hoy porque enfrente va a tener una complicada papeleta, los laterales de Osasuna también son muy profundos. Y Miranda en la banda izquierda, en definitiva un equipo muy ofensivo, un equipo que con los movimientos de William de descarga va a permitir que Luis Enrique ocupe la posición de delantero centro por momentos, pero sobre todo Isidro, un Betis que quiere tener el balón en la parte inicial y un Betis que necesita las bandas para seguir siendo vertical. Bueno, pues el análisis de este once del Real Betis-Balompié con cuatro cambios en relación al último partido con ausencia sin el puro, son centrocampistas, ¿no? Así que hay varias dudas un poco cómo puede ser el dibujo de Osasuna. Vamos a ver cómo nos coloca el querido Jesús Botello, este once del conjunto Navarro-Botello. Perfecto, Isidro, pues sí, como bien ha comentado Edu, adelantando un poco los acontecimientos, lo veíamos esta tarde en la sala de análisis en la radio, ¿no? Magnífico programa de Edu. Pues la posibilidad de que tácticamente Osasuna tuviese alguna variabilidad. Y si hay algún equipo en España que tiene un fútbol parecido al del Real Betis-Balompié, es la Real Sociedad. Y en ese partido Arrasate utilizó la fórmula del 3-5-2. Interesante, veremos si luego cuando empieza a rodar el balón son así los acontecimientos. Pero al Betis le suelen costar los equipos de tres centrales porque normalmente tienen mucha seguridad a la hora de bascular. Los carrileros, veremos si finalmente Moncayola ocupa el perfil diestro, podría hacerlo perfectamente. El problema está en dar amplitud, por eso lo de Rodri en un costado para venir y de Miranda se antoja fundamental. En esa defensa de 5 hacia atrás, Osasuna va a intentar comprimir el tiempo y el espacio en las bandas y el Betis deben tener uno contra uno para eso, tanto Sabalí como Miranda, fundamentales. Pero ¿dónde está la clave de este cambio de sistema? En el centro del campo, porque por aquí seguramente veamos tres futbolistas para la zona en la que normalmente es el media punta nuestro, hoy es Canales, el que intentará conectar con la parte defensiva, llevar el balón de atrás hacia adelante. Es por ahí donde hoy sí o sí se antoja fundamental, porque recuerden, con dos puntas nuestros dos centrales van a tener una marca, no va a ser fácil sacar el balón jugado. Por eso, insisto, se antoja fundamental este pasillo con nuestro portero, con Bravo. ¿Y quién conectará con Bravo? Seguramente William. Por eso va a ser un partido en el que las piezas se deben ir moviendo para que Osasuna, dentro de su entramado táctico tan férreo, tan sólido, no esté cómodo, que no pasen los minutos y no sucedan cosas. Al Betis le interesa un partido rápido, vertiginoso, de paciencia, pero con movimientos muy rápidos, sobre todo con el esférico Isidro, y que el balón llegue lo antes posible a las bandas para que nuestros laterales nos den amplitud. Amplitud para llegar a área contraria y finalizar Isidro. Con hombres como William José, como Luis Enrique, William José que tiene muchísimas ganas de ver de nuevo portería a Luis Enrique, ya vieron el otro día cómo está en ese partido frente al FC Barcelona, también atraviesa un grandísimo momento Rodri, así que el rendimiento...